Música Empezamos de manera oficial en este momento a elegir al primer finalista de nuestro concurso Buscando al vocalista de los Ramblers ¿Te parece? Vamos a presentar a nuestro primer concursante Yandy Bernabé Música Vive en Conchalí, 49 años separado, dos hijos, guardia de seguridad Toda su vida fue un apasionado de la música y se dedicó profesionalmente a ella en algunos periodos Actuando en eventos y locales nocturnos El año pasado vivió uno de los momentos más dramáticos de su existencia Cuando producto de una enfermedad se quedó sin voz Debió operarse y logró recuperarse después de un tratamiento de rehabilitación Lo único que quería era volver a cantar Y hoy lo hace con el sentimiento de rendir homenaje a sus padres De quienes heredó su gusto por la música Y aquí está con nosotros Yandy Bernabé Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Me gusta ¿Qué problema tuvo la voz? Tuve un problema de sobreuso de voz Mucho trabajar cantando Llegó un momento de fatiga, de agotamiento Y bueno, las cuerdas vocales se dañaron Lo cual tuve que operarme Tuve que esperar bastante tiempo antes de operarme Y me operé Luego entré en terapia Y ahora ya estoy mejor Ya, y ahora está decidido a ganar este concurso Sí, sí, estamos con todas las pilas puestas En este momento entramos al concurso entonces Y dejamos a Yandy Bernabé postulando a ser finalista De el vocalista de los Rambles Adelante, un aplauso Gracias Disse La, 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 la La, 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 la Eres exquisita como fuerte lleno de frutilla y crema Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga Eres un pan fresco, me lo como tú sin dejar ni migas Cuando a ti te veo me pongo goloso Pero no lo encuentro tan pecaminoso Vienen a invadirme malos pensamientos Y eso es lo que siento casi todo el tiempo Eres exquisita como un gran asado con babitas fritas Eres exquisita como fuerte lleno de frutilla y crema Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga Eres un pan fresco, me lo como tú sin dejar ni migas Suena La, 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 la Cuando a mí tú vienes tan proporcionada Me pongo nervioso y no atino a nada Su sonrisa dice más de mil tratados Y eso es lo que siento bastante alterado Eres exquisita como un gran asado con babitas fritas Eres exquisita como fuerte lleno de frutilla y crema Eres exquisita como un gran asado con babitas fritas Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga Eres un pan, me lo como sin dejar ni migas ¡Eres exquisita como un gran asado con babitas fritas 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 fr El representante de los Rambles que va a fallar está viendo en la sala máster de dirección todo lo que está ocurriendo aquí. Vamos al segundo concursante entonces. Aquí está Miguel Ángel Morales. La, 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 la. De Curicó, 66 años, casado dos veces. Dos hijos, uno de ellos médico cardiólogo, profesor además de esta carrera en la universidad. El otro, futbolista, profesional, actualmente en la segunda división del Unión Santa Cruz. Durante su vida alternó la dedicación a la música con otras actividades Pero el impacto del terremoto de 2010 Cuando se desempeñaba en la administración de un colegio en Santiago Lo decidió a dejar de lado otras ocupaciones Y concentrarse en la pasión de su vida, la música Y aquí está con nosotros Miguel Ángel Morales A ustedes les gustan los rambles, les conoce toda la historia Los seguía, les gusta ese tipo de música Toda la vida Por eso ha decidido participar Sí, claro, de hecho mi primer grupo en Santa Cruz lo formé el año 63 Después de una visita, una actuación que hicieron los rambles el año 63 Yo estaba en secta preparatoria Y formé mi primer grupo cuando tenía 11 años de edad Me parece muy bien ¿Y qué dice su hijo que es profesor universitario, doctor y futbolista? ¿Qué dicen de que usted participe para ser el vocalista de los rambles? Bueno, ellos saben mi pasión, mi familia sabe Que mi pasión toda la vida ha sido la música Y estoy aprovechando esta oportunidad a ver si se da Y entregando por entero al 100% Muy bien, aquí está Miguel Ángel Morales Un aplauso Gracias Canto con ritmo juvenil Voces llamando al porvenir Llega universitario twist Mira, bailalo así Sigue su ritmo sin parar Pasos que marcan un compás Baila mi universidad Baila mi universidad Un ritmo sensacional Cascabel Canta la U 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 Es la canción Universitaria Que a todos une la misma emoción Pruisa Canta la U Cántala a usar, es la canción universitaria que hoy se corea al ritmo del twist cascador. Cantan también en Concepción, es la canción universitaria que a todos une la misma emoción. Que a todos une la misma emoción, que a todos une la misma emoción. Muy bien, ese es el segundo concursante buscando el vocalista de los Rambles, el Bendigo. Y ahora vamos al tercero. Aquí está Marco Antonio Arias. De Santiago, 49 años, vive con su pareja, con la que se reencontró después de 10 años. Antes, tuvo otra relación que lo llevó a residir por 10 años en Alemania, donde quedó su hijo, hoy de 21. Siempre ligado a la música, intérprete y compositor, en el país europeo se presentaba con el seudónimo de Marco de Lagüen, en alusión a una hierba medicinal del sur chileno. También actuó en Rusia, donde llegó a presentarse en televisión y a grabar en el idioma de esa nación. Y aquí está Marco Antonio Arias. ¿Me cuentas, Marco Antonio, que tú cantas en ruso? Sí. ¿Podemos escuchar un pedacito chiquito? Por supuesto. ¿Habla ruso? No, no hablo ruso, desgraciadamente, pero sí, hablo, o sea, entiendo mucho. Nosotros tenemos un asistente de dirección nuestro, el ruso, vivió en Rusia, chileno, y dice que lo hablan perfecto. Ah, priviet, priviet. Me lo ha dicho por el fondo. Priviet. Perfecto. ¿Admirador de los Ramblers? Totalmente, toda la vida. ¿Toda la vida? Sí. Y hoy está la oportunidad de que se hace el nuevo vocalista. Así es. Estamos en concurso, entonces. Un aplauso para él. Gracias. No la toques más, no la toques más, no la toques más, no, 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 no toques esa canción, con qué fin recordar, días que quiero olvidar, días que quiero olvidar. No, 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 no toques esa canción, que ayer es a mi corazón, para que amor mentir, no lo vuelvas a decir. Tan solo mentiras, tan solo mentiras Tú siempre mentías, mentías, mentías siempre Te miro y no comprendo como aquello terminó Un romance sin igual, ya lo sé vida, este es el final Tan solo mentiras, tan solo mentiras Tú siempre mentías, mentías, mentías siempre Así No la toques más No la toques más No la toques más No, 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 no Tan solo mentiras Tan solo mentiras Tan solo mentiras Tan solo mentiras ¡Tú siempre mentiras! Me impidas siempre así Nos mentiras siempre así Marcos Arias estaba presentándose también Ya están los tres postulantes presentados Les voy a pedir que se ubiquen ahí en el escenario, por favor Ya están los tres y vamos a tener lo que no queremos La respuesta infinitiva de parte de Rodrigo Rojas Yandy, los felicito, tuvo muy bien su participación Miguel Ángel igual Marcos también Muy buena presentación de todos En realidad el nivel ha sido bastante bueno Y quiero pedirle a Jorge Rojas Que es el representante del conjunto de los Rambers Encargado de esta selección Que nos diga cuál es el ganador Yandy el número uno Miguel Ángel el número dos Marco Antonio el número tres Bueno, la decisión no fue muy fácil Pero el ganador de este primer día Es el tres Marco Arias Felicitaciones Marco Felicitaciones Muchas gracias Yandy Muchas gracias Miguel Ángel Gracias por ver el video Gracias por ver el video